¿Qué es el programa Pintar el Trópico? Bueno, aquí estamos en Luján, en la Biblioteca Meguino. Hemos invitado a todos los pintores y artistas de la zona y a aquellas personas interesadas en la historia del arte, en la cultura de Cuba, en este caso, para presentar el programa Pintar el Trópico, que es un programa en donde se va a mezclar la historia, la cultura, el arte de Cuba y escenarios increíbles. En La Habana, como los que han ido y los que no, lo van a ver cuando vayan, hay un sincretismo, hay una conjunción de culturas que hace que también la pintura sea realmente algo con una mezcla, y con una mezcla muy activa, con una mezcla muy colorida. Como todo en Cuba, como la música, como la gente, la alegría, la belleza de la naturaleza, también la pintura ha llamado así a los pintores. Y es realmente, hay pintores como estábamos viendo recién, pintores que toman la cosa como San Jorge y el Dragón, o hay pintores que ven la negritud, o hay pintores que se dedican a los paisajes, o al cubismo. Es decir, realmente se puede encontrar en Cuba una gran cantidad de pintura, y de belleza en la naturaleza, y la pintura como para inspirarse, y los que van a venir acá, que son pintores, se pueden inspirar entonces en esto. Y bueno, muchas gracias a la biblioteca por esta invitación. Pertenezco a la Poderosa Tours, una agencia que está instalada en Cuba, y que se dedica a hacer tours temáticos. Entre estos tours temáticos, hemos pensado en un tour de pintura, por la gran historia que tiene Cuba desde siempre, desde la época colonial, con la pintura. Estos pueblos caribeños del calor, ven los colores con otra intensidad. De hecho, hablando con los pintores de Cuba, nos decían que el sol de Cuba hace ver más colores que otros soles. El aire de Cuba hace ver más colores que en otros lugares. Y esta intensidad y esta capacidad que siempre tuvieron los cubanos, fue profundizada por la Revolución Cubana, porque, como todos sabemos, el talento es aleatorio y puede estar en cualquier lado. Lo puede tener un niño de una villa miseria, como lo puede tener un niño en un country. Y la revolución permitió a una cantidad de gente poder estudiar, y cuando se le veían un poco de talento para cualquier área del arte, que fuera la pintura, la música, que ese niño en otros lugares no hubiera tenido oportunidades, podía estudiar eso a costo cero y desarrollarse y crearse. De ahí que la escuela cubana, también post la Revolución, sea tan importante. Este tour lo que les va a mostrar es la escuela cubana de antes de la Revolución, en el Museo de Bellas Artes, y después de la Revolución, en un museo de pintura que hay en Topes de Collantes, a donde vamos a ir, no para pintar grandes cuadros, sino para hacer ensayos, junto a un gran pintor cubano que se llama Ángel Ramírez, cuya obra pueden consultar incluso por internet, que es maravillosa.